Libro de Levítico, capítulo 20, verso 10, 11 y 12, vamos a leer la palabra Señor, ¿cuántos lo trajeron la Biblia? Alza la mano la Biblia, gloria a Dios, aunque tengas un celular, muchas gracias. Vamos a leer, la palabra de Dios dice, Libro de Levítico, capítulo 20, verso 10, versículo 11 y 12, voy a dar la lectura de la palabra Señor. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Versículo 11, cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, Ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Si alguien duerme con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre caerá sobre ellos. Mateo capítulo 5, verso 28, dice, esto le digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciar, ya se adulteró en su chungo, ya se adulteró en su corazón. El mensaje muy importante, escuchen bien, no me van a dormir, por favor, por favor los que están en la tienda, los que están vendiendo, aquí no venimos a hacer negocio, aquí no venimos para hacer un show, aquí no venimos para pasar tiempo, aquí no venimos es a dormir, aquí no venimos es tal vez a conocer. Para eso no venimos, venimos a escuchar la bendita palabra de Dios y por ende dice Mateo capítulo 4, verso 4, dice, Él respondió, Él les dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted ha venido a aprender la palabra de Dios, escuche hermano, a todos debiendo de aquí, no me van a dormir, por favor, por favor, los que negociantes, los que están vendiendo, descáncese, escuche la palabra. ¿Dónde están los hermanos de esta iglesia Betel? Alce la mano de la iglesia Betel, vengan para acá, vengan, vengan para casito, acá al lado. Venga para casito, por favor, licito a ustedes, alce la mano, coros de Guayaquil. Gloria a Dios. Escúcheme hermanos, este mensaje muy importante. Muchas veces no predicamos de esta palabra. Muchas veces claro que predicamos de la prosperidad. Claro que predicamos muchas cosas de este lugar, pero casi nunca predicamos sobre el pecado, sobre adulterio y la fornicación y nunca, casi nosotros no hemos predicado. Pero gracias a Rey de Reyes y Señor de Señores, esta palabra de Dios me ha tocado en mi vida. Esta palabra que hemos leído, ha tocado en mi vida, muchas veces como pastores, muchas veces como líderes, muchas veces como diácono y muchas veces como cantoras y cantores. Muchas veces vivimos bajo la tentación, muchas veces estamos tentados, pero bendito y alabados Señor. Dice la palabra Señor, pero benaventurado el hombre que confía en Dios y nunca será caído y siempre marcará diferencia para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso. Este mensaje voy a demorar tres horas. Tres horas. Todos los que están escuchando en la radio, en las redes sociales, escuchen el mensaje. Con este mensaje no quiero decir que usted está en adulterio en ninguna manera. Con este mensaje no quiero decir hermanos jóvenes, señoritas, usted está en adulterio o fornicación en el noviazgo. No quiero decir en ninguna manera. En ninguna manera no quiero decir que usted está andando en adulterio con otro hombre, con otra mujer. Ninguna manera. No quiero hablar. sino que queremos meditar y queremos reflexionar y queremos vivir y queremos ser una familia saludable para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso. El mensaje muy importante las consecuencias del pecado sobre adulterio y la fornicación. Hoy actualmente, escúcheme a mi hermano atrás por favor. Hoy actualmente mucha gente en el mundo, no quiero decir que usted muchas veces en el mundo están cayendo en adulterio y en la fornicación. Nadie sabe ni su pastor no sabe. Nadie sabe ni siquiera su esposa no sabe. Ni siquiera su esposo no sabe. Pero mucha gente en el mundo no aquí. Escúcheme a mi hermanos no aquí. Están andando en adulterio. y también jóvenes señoritas muchas veces de veras en el mundo no aquí ni este lugar. Muchos jóvenes señoritas hoy están andando en fornicación antes de matrimonio. ¿Sabes qué? Eso va a tener consecuencias mis queridos hermanos. Y de verasmente hoy actualmente una persona que cae en adulterio y la fornicación ¿sabes? Cuatro fundamentales empieza a bajar moral espiritualmente físicamente y en la familia. Cuando la pareja cuando el matrimonio muchas veces en el mundo anda mal así como David cayó en pecado antiguo testamento en tiempo de leyes si algún hombre cayera en adulterio ese momento era de morir ha sido morir inmediatamente pero gracias señor en el nuevo testamento más habla más todavía dice si algún hombre si mira para codiciar a una mujer ya se adulteró dentro de su corazón dice la palabra de Dios pero bendito y alabado señor los que están aquí sentados bendito y alabado señor los casados que están aquí sentados bendito y alabado rey de reyes y señor de señores bendita las hermanas casadas gloria sea Dios algunos algunos hermanos algunas hermanas han pasado 20 años matrimonio han pasado 10 años han pasado 15 años han pasado 25 años han pasado 50 años pero bendito señor esa familia siempre mantiene el matrimonio tu familia tu descendencia será poderosa hasta el último cristo venga sino hasta la muerte estará para bendición una familia saludable bendito y alabado porque no aplaude a rey de reyes y señor de señores la consecuencia número uno hermanos queridos si de veras mente hay consecuencias así como David recibió consecuencias pero hay bendición como José venció tentación y fue honrado era un rey para la gloria y la honra de Dios todopoderoso hago una interrogación mis queridos hermanos casados como estás viviendo con su esposa como estás viviendo hasta hoy con su familia piénsalo usted pero hoy en esta noche tienes una gran oportunidad esta campaña no debe ser solamente los que venden o los para que pueda hacer o para que observe este sector este cantón sino más bien debemos ser una campaña para que Dios honre y las vidas que cambie y siempre seguir una familia para la honra y la gloria de Dios todopoderoso aplaude al Señor con todo corazón no se duerme por favor mamá Rosa ya me duerme con Giche consecuencia número uno es por causa de pecado se cultiva consecuencias libro de proverbios capítulo si activa la consecuencia o castigo libro de proverbios todos los que están oyendo escuchando a través de redes sociales usted puede leer la biblia dice la biblia proverbios 6 27 tomará el hombre fuego en su seno si quiso vestidos ardan andará el hombre sobre brasa de sin que sus pies se quema amados hermanos si podrá dice un hombre tomar un carbón encendido si podrá poner en el seno dentro de dentro de la camisa y no quemará dice si un hombre podrá caminar dice podrá caminar sobre la brasa del fuego sin que sus pies quemen hace una interrogación mis queridos hermanos y de verazmente cuando una persona cuando en el mundo cae cuando traiciona muchas veces en el mundo nosotros llevamos toca pagar consecuencias toca pagar castigos amados hermanos que hoy está escuchando aplaude los que están atrás no es campaña y de verazmente mucho muchas veces hay intereses nada más pero cauce hermanos déjame decir esta cosa pero vida hogar hermanos queridos amados pero no usted mi hermano esposas y esposas como está su vida porque vamos a recibir el castigo la disciplina si vamos a recibir un ejemplo si yo hago una cirugía de de vesícula todo todo órgano está sano pero va a quedar un cicatriz eso vamos a recibir consecuencias castigo número número 2 Crises económicos Número 3 Familia Crises familiares Mi truco Porque eso es la recompensa La cosecha que muchas veces Estamos tal vez tentados Pero nunca podemos vencer Bendito y alabado Señor Pero muchos hermanos casados Muchas hermanas casadas Han vencido tentaciones Han vencido pecado Hoy están siervos Hoy están siervas Honrando, sirviendo Y también son ejemplo Para su familia Y para toda su descendencia Bendito y alabado Porque no aplaude al Señor Si usted está fiel con Dios Y fiel con su esposa Pastores Nosotros tendemos tentaciones Claro que sí Hay tentaciones Hay tentaciones Hay tentaciones Pero único hermano Querido amado Si tú estás en la palabra Y hermano siervo Cantante O tal vez cualquier persona Sea Solamente la palabra Hace sabio Porque dice el libro De Jeremías Capítulo 17 Verso 7 Bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Dice la palabra Aplaude a Rey de Reyes Y Señor de Señores Si usted confía En Dios Todopoderoso Consecuencia número dos De verazmente Corrompe Su alma Libro de Proverbios Corrompe su alma Consecuencia Por caer en adulterio Consecuencia Por caer Jóvenes señoritas Por caer En fornicación Vamos a recibir Consecuencia Corrompe su alma Hermano querido Cuídalo Si alguien Te quiere Hacer daño A ti Joven señorita Cuide su alma Porque va A corromper El alma Y de veraz Va a ser muy difícil Para poder Servir a Dios Consecuencia El alma Se corrompe Y por ende Muchas veces En la iglesia Unos años Empieza a cantar Jóvenes Maravilla Cantacon Pusacuna Tian Cantacuna Tian Guay Señor Talabas Pacatin Casarin Cuna Pero una vez Que cae Una vez Que fracasa En el pecado No ustedes No, no Sino en el mundo Han fracasado En el pecado Y luego No pueden Servir Francamente Tal vez Puede Predicar O puede Cantar Porque el alma Está corrompido Ante rey de Dios Todopoderoso El juicio De Dios Llega Muchas veces En el mundo Haga una Interrogación Cuantos Almas Hoy Vinieron A lavar Glorificar A Dios Todopoderoso Cuantos Almas Están De verazmente Mente Sano Espíritu Sano Alma Sano Glorificando A Dios Todopoderoso Dios te va a bendecir En su familia Dios te va a bendecir En su casa Dios va a bendecir En sus hijos Dios va a bendecir La Biblia dice Dios será Hasta mil Generaciones Yo seré fiel Dice Jehová De los ejércitos Consecuencia Número Tres Si activa Crueldad Sobre mi vida Libro de proverbios Capítulo 5 Verso 8 Al 11 Usted puede leer En la casa Amados hermanos A través de redes Sociales Como estás Tu vida En su matrimonio Como estás Jóvenes En su noviazgo Hermanos casados Que somos Hay que cuidar El matrimonio Hermanas casadas Que hoy Están en esta campaña Sean Quichuas Sean Castellanos Todos Debemos cuidar Nuestro matrimonio Y así Si podemos ser Éxito Siervos Aprobados Para estar Encuentro Listos Con nuestro Rey Y Señor Y Salvador Jesucristo Aplaude al Señor Todos los hermanos Que de veras Están cuidando Su matrimonio Gloria Hacia Dios Consecuencia Dice la Biblia Crueldad Cuando una persona Siembra crueldad Esa persona Ya no va a tener Temor De Dios Eso habla Proverbios Capítulo 5 Verso 8 Al 11 Puede leer La Biblia Esa persona Ya no va a interesar De Dios En el mundo Ha visto Está pasando Muchas cosas La crueldad Ya no quieren Servir a Dios En las iglesias Ya no van A la iglesia Solamente En vigilia Solamente Cuando está Campaña Hay todos Reúne ¿Pero por qué? Porque su alma Está corrompido Y también Ha vuelto Ha sembrado La crueldad En tu familia Está sembrado Crueldad En su vida Ya no quieren Servir al Señor Porque está Ha vuelto Ha sembrado La crueldad Porque el alma Está corrompida Y de verazmente Está frustrada En la alma En el espíritu Y también físicamente Está en la familia Muchas veces Cansado Consecuencias Número 4 Y de verazmente Destrucción Y muerte Y muerte Espiritual Hermanos queridos Amados Los que están aquí De San Borondón Me está escuchando Yo te conozco a ustedes Hermanos Cómo está su vida Cómo está en la iglesia Mucha gente Ha muerto espiritualmente Por causa del pecado Apartas del pecado Apartas del pecado Hace el bien Como apóstol Pablo dijo Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Dele fuerte aplauso A Dios Todopoderoso Destruye Destrucción Y muerte espiritual Hay consecuencias Mis queridos hermanos Número 1 Recibimos consecuencias Castigo Número 2 Corrompe su alma Número 3 Vuelve Crueldad O siembra la crueldad Número 4 Una persona Que vive en adulterio Lleva su consecuencia Ha sembrado Ha muerto espiritualmente Ya no puede servir a Dios ¿Por qué la iglesia Muchas veces no crece? ¿Por qué nuestra iglesia Muchas veces no crece? Porque hay Muchas cosas En nuestro medio Y por ende muchas veces En el mundo Muchas veces Espiritualmente está Ya no puede cantar Hace años hermanos Predicaba más mejor Hace 5 años hermanos Tú estabas líder Diácono en la iglesia Ahora ¿Dónde está? Ya no quiere servir al Señor Ha muerto espiritualmente Ha destruido espiritualmente Ya no pueden servir al Señor ¿Por qué? Porque han fracasado En el mundo La gente Han fracasado En adulterio En la fornicación Y por ende Ha levantado Ministerio Pero muchas veces Menospensado Ya no puede servir Pero bendito Y alabado Nuestro Rey de Reyes Y Señor de Señores Todos los que están aquí Todos los que están aquí Bendito y alabado Son siervos Son siervas Que de verasmente Están fiel Fiel con Dios Y también fiel Con la esposa Y fiel con el esposo Por ende estamos aquí ¿Por qué no aplaudimos A Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria hacia Dios ¿Por qué no aplaudimos Alájana Huesito Con amitya Con gichich Can con atijka Cosa pach solo Me panikunapis Caosagyachin gichich Cosa cunapis Warmi pach solo Me causa Gachin gichich Chasna Siervokuna Chasna Cris Cunatíach Pika Iglesia Mana nunca Banyungacho Mana campanya Orala Kai pishamungacho ¿Caimantaka? Ayuno Nijpe Dios Tamañana Nijpe Mana Resunen Con atso Ayuno Vigilia Pika Esquizito Kimzita Chaila Sayaco Pastor Nijpe Chaila Pero Campaña Tiajpe Kasnatandan Nako Tiajpika Cuskita Churaj Atskata Cuskita Churaj Pika Chayuau Kichay Panetaka Anke Chuchapika Usako Pipis Puntapi Tiajis Vame Karankuna Chaita Jimach Pastor Juan Chaita Harkas Pastor Juan A Berricus Tigmari Pai Pua Kunata A Berricus Tigmari Pai Pai Descendencia Pai Pai Familia Tan Ispa Mininkuna Dios Tamañana Parhande Sucpastor Sucpastor Chucham Amarichu Nispa Harkas Pika Chai Huanca Enimistades Plietus Mi Kauzan Chai Mantami May Higlesia Kuna Mundo Pika Espiritualmente Wanyushka Mi Kanche Físicamente Estales Vivo Gordo Gorda Pero Espiritualmente Tukui Waxirish Kami Kapanche Mundo Perricu Kuna Panikuna Jóvenes Casados Unigua Te Kasa Dukuna Kamba Ugar Te Cuidangue Jóvenes Señoritas Kamba Noviazgo Te Cuidas Paka Haze Familia Haze Wawakuna Haze Descendencia Libro De Salmos Capítulo 112 1 Benaventurado El Hombre Que Teme A Jehová Y Su Descendencia Será Poderosa En La Tierra Habrá Bien En Riqueza Habrá En Su Casa Y Su Justicia Permanecerá Para Siempre Bendito Y Alabado Nuestro Rey De Reyes Y Señor De Señores Último Consejos Para Los Matrimonios Dos Cosas Muy Importantes Consejos Para Los Matrimonios Número Uno Libro De Daniel Daniel Capítulo 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 Uno Verso Ocho Daniel Capítulo Uno Verso Ocho Y Daniel Propuso En su Corazón No Contaminarse Con Porción De La Comida De Rey Y Con La Bebida Que Él Bebía Pedió Por Tanto Al Jefe De Los Eunocos No Contaminar Con El Mundo Consejos Para Los Esposos En El Nombre De Jesús No Se Contamine Las Cosas Que Está En El Mundo Así Como Daniel Si Huyó Del Pecado De La Comida De Rey No Metas Donde No Debería Irnos Amados Hermanos Matrimonios No Vayas No Junte Con Los Necios Se Junta Con Los Necios Volverá Ser Necio Si Vuelves Se Acompaña Se Anda Con Los Sabios Sabios Será Matrimonios Durará 50 Años Matrimonio Hermano A usted Digo Hermano Matrimonio Si Mantienes El Matrimonio Sin Abandonar Sin Caer En Ningún Pecado Tu Descendencia Será Poderosa No Metas No Comas El Comida Rey Sino Viva Con La Bendita Palabra De Dios Todopoderoso Viva Lee La Biblia Medite La Biblia Solamente Con La Palabra Dios Si Se Puede Vivir Los Que Están En El Mundo Los Que Están Todos A Través Hoy Están Viendo Solamente A usted Mi Hermano A usted Mi Hermano Casado Familia Cuide Su Matrimonio Porque Como Lobo Rapaces Está Esperando En El Mundo En La Calle Cuide Su Matrimonio Mi Querido Hermano Hermanas Queridas Cuide A su Esposo Sea Fiel Con Su Esposo Y También Mucho Más Sea Fiel Con Nuestro Señor Y Dios Te Va A Cuidar A Tu Esposa Y También Dios Te Va A Cuidar A Su Esposo Porque La Palabra De Dios Dice Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive En Mi Y También Con La Bendita Palabra De Dios Si podemos Ser Victorioso Una Familia Un matrimonio Saludable Para la honra Y la gloria De Dios Todopoderoso Aplauden El Señor Número Dos Libro De Job Consejo Número Dos Para Los Jóvenes Y También Para Matrimonios Libro De Job Capítulo 31 Verso 1 Al 4 Job Dijo Voy A Hacer Compromiso Un Pacto Para No Mirar Con Mis Ojos A Otra Mujer A Una Señorita Yo te Hago Una Pregunta Mis Queridos Hermanos Que Está Viendo Sus Ojos Cuídese Nuestros Ojos Debemos Cuidar Mis Queridos Hermanos Hermanos Queridos Deberas Mente Hacer Un Compromiso Con Dios Para No Mirar Vanidades Para No Mirar Las Cosas Que Se Puede Hacer Caer En El Mundo Amados Hermanos Queridos Para Que Su Descendencia Para Que Su Familia Para Que Su Hijos Familias Para Que Viva Como Dice Libro De Efesios Capítulo 6 Verso 3 Si Obedecieras A Dios Y Luego A Sus Padres Todo Lo Que Tú Haces Era Bien Y Tendrás Larga Vida Sobre La Tierra Dice La Palabra Señor Hay Que Cuidar Nuestros Ojos Como Están Sus Ojos Espirituales Me Está Escuchando Iglesia Ciudad De Dios Así Con Konami Todo Estoy Viendo Aquí Y De Verasmente Donde Están Sus Ojos En El Mundo Los Que Están Viendo Que Está Mirando Esposos Alce La Mano Alce La Mano Los Casados Eso No Dije Cansados Pero Casados Alce La Mano Cuantos Esposos Que Están Aquí Con Esos Ojos Mira A Su Esposa Como Mil De Pastor Digo Hay Que Mirar Con Estos Ojos A Su Esposa No Podemos Mirar Y Nunca Puedes Mirar Haga Un Compromiso Con Nuestro Rey De Reyes Y Señor De Señores Para No Poder Mirar Al Mundo Solamente Mirar Con Nuestros Ojos Mirar Y De Verasmente Con Nuestros Ojos La Bendita Palabra De Dios Seremos Sabios Y Adoraremos Serviremos A Dios Todopoderoso Hasta El Último Que Tengamos La Vida O Si No Hasta Día De Rapto Estaremos Fiel Con Dios Todopoderoso Y También Seremos Fiel En La Familia Fiel Con El Esposa Fiel Con El Esposo Y También Jóvenes Señorita Serán Fiel En El Matrimonio Libro De Hebreos Capítulo 13 Verso 4 Dice Honroso Sea Todo Matrimonio Lecho Sin mansilla Pero A los Fornicarios Y a los Adúlteros Los juzgará Dios Ponga Sobre sus Pies Vengan Músicos Acá Hermanitos Me está Escuchando Los que Están Allá Cómo Está Su Familia Cómo Está Su Matrimonio ¿Por qué No Acerca Usted Mi Hermana Usted Te Digo ¿Por qué No Acerca Acá Ella No Quiere Obedecer La Palabra Ya No Quiere Ni Siquiera Orar Yo No Estoy Hablando Con Sentimiento Estoy Hablando Lo Que Dice La Biblia Si Usted Quiere Orar Al Señor Puedes Pasar A Este Lugar ¿Cómo Está Su Matrimonio Mi Querido Hermano ¿Sabes Quién Sabe La Vida De Nosotros Dos Personas Sabe Pastores Sabe Muy Bien Dos Personas Sabe Nuestra Vida Mi Querido Hermano Mi Querido Amigo Solamente Dos Personas Conoce Nuestra Vida Dios Y Usted Conoce La Vida Como Estamos Haga Una Interrogación Como Está En su Vida Matrimonial San Borondeños Como Está Su Vida Este Es El Mensaje Para Ustedes Y Para Todos Viva Serviendo A Dios Viva Solamente Para Su Esposa Viva Solamente Para Su Esposo Jóvenes Señoritas No Me Van A Ir A Fornicar Porque Mañana Van A Tener Consecuencias Hoy En Esta Noche Ore Al Señor Consagra Su Vida Y Tendrás Parte En La Presencia Dios Y También Medio De La Iglesia En Medio De La Sociedad Aquí En San Borondón Tendrás Éxito En Matrimonio Tendrás Éxito En Su Familia No De Bastar En Problemas Dificultades Sino Más Bien Marcar La Diferencia Para La Honra Y La Gloria De Rey De Reyes Y Señor De Señores Aplaude Al Señor Vamos a decirte Mirarte Solo Hago una interrogación Cómo Está Su En principio Dije Yo No Te Digo Que Usted Estás En Adulción En Ninguna Manera Pero Si Usted Hoy En Esta Noche Quiere Dar Mantenimiento En Su Hagar Hoy Tienes Para Poder Clamar Para Poder Orar Si Hoy Quieres Mantener Su Hogar Su Familia Tienes Una Gran Oportunidad Para Poder Venir A Este Lugar Santo Al Lugar Santísimo Para Decir Solamente Dios Conoce Mi Se Tiene Y Lo Lo Can Ante Con tu caminar. Señor Jesús, seguir sin desmayar. Señor Jesús, postrarme ante tu altar. Señor Jesús, y no mirar atrás. Señor Jesús, seguir sin desmayar. Señor Jesús, postrarme ante tu altar. Señor Jesús, y no mirar atrás. Si usted quiere orar, Señor, yo no te puedo decir que usted está en adulterio. Yo no estoy diciendo que usted está joven, señoritas. Yo no estoy mencionando que usted está en fornicación. Pero hoy en esta noche, si usted sabe, y Dios conoce su vida, si usted quiere orar al Señor, tienes dos minutitos para poder orar. Si usted quiere pasar a orar, venga hermano. Yo no estoy hablando con sentimiento. Estoy hablando a través de la palabra al Señor. Si usted escuchó la palabra, si usted escuchó este mensaje, en el Antiguo Testamento, si caía en adulterio, enseguida, inmediatamente morir. Eso era ley. Pero por la gracia del Señor Señor, hoy todavía vivimos. Aleluya, Señor. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? ¿Dónde están los jóvenes, señorita, de esta iglesia? ¿Hay alguno? Venga para orar al Señor. Para algo hicieron campaña. Para algo hacen esta boda. Usted debe orar al Señor. Usted debe acercar. Usted debe pedir al perdón a Dios. Aleluya, Dios. Venga, hermano. Venga, señorita, jóvenes, venga. Yo quiero hablar rápidamente. Solamente quiero orar. ¿A quién debo servir, Señor? Si usted está sin alud, pecado, arrepienta a Dios. Seguro me responderán. Nadie sabe, jóvenes, señoritas. Cuide su mano. Aleluya. A ti, si no, ¿a qué? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Por qué no pueden levantar? ¿Por qué no podemos levantar? Muchas veces estamos fracasando. Pero hoy en esta noche, por algo hacemos campaña. No hacemos solamente un show. Si no hay que orar, hay que meditar, hay que compartir, hay que vivir lo que dice la bendita Palabra de Dios. Si usted quiere pasar, pase, mi hermana. Santo Dios. Señor. Seguro me responderán. A ti, si no, a ti, si no, a quién. ¿Acaso me preguntarán? Adores, señor. Cante, adores. ¿A quién debo seguir, Señor? Seguro me responderán. ¿A ti, si no, a quién? Santo Dios. Hermanos casados, hogares, familias, si usted quiere mantener su hogar, si usted quiere tener, así como el texto que dijeron, Señor, la bendición que era volver a ser más fuerte que antes, hoy en esta noche, seguir sin desmayar, solamente, Señor. Canta de corazón, mostrarles de su altar, Señor, y no mirar atrás. Señor, Señor, y no mirar atrás. Muchas gracias Muchas gracias las hermanas Los hermanos que pasaron Únicamente vamos a orar al Señor Si puede permitir pastores Ponga la manito allá Ora al Señor El pueblo del Señor Solamente tú conoces tu vida Nadie sabe Nadie te puede ver su corazón Nadie te puede abrir tu corazón Sabes tú sabes Cómo estás andando con su esposo Usted mi hermano Hermana casada Tú lo sabes Cómo estás viviendo con su esposo Hermano casado Los que están atrás Usted sabe cómo estás viviendo Con su esposa Dale cuenta Dios Si alguna cosa está fallando Ya no puede vivir Buscando la santidad en el matrimonio Busca Dios Si usted con sus ojos están pecando Hagan compromiso con Dios Todopoderoso Para que pueda usted solamente mirar A su querida esposa Muchos han fracasado Muchos hasta edad avanzado No están solamente con su esposa viviendo Muchos están hasta edad avanzada Han tenido nietos Han tenido nietos Han tenido nietos Aún así viven En el mundo vive Con otra mujer En el mundo hermanos queridos Hasta llevando con sus nietos Vive con otra mujer Esa familia está en enfermedad Esa familia está en problemas Esa familia está en plietos Esa familia está en crisis económicos Hermano querido Oren en su corazón La Biblia dice Libro de Jeremías Capítulo 17 Versículo 9 10 Leen en tu casa Dice El corazón es más perverso Sobre todas las cosas ¿Quién conocerá? Dice Jehová Dice yo te conozco Según sus obras Según sus frutos Yo te voy a dar la recompensa Dice la palabra En el nombre de Jesús Hoy en esta noche Llegamos ante ti Aquí están las hermanas Señoritas jóvenes Papito Dios cuide En su noviazgo Amado Dios cuide Señor Para que mañana pasado En su matrimonio No tenga consecuencias Cuide Señor A las hermanas señoritas Papito Dios amado Para que no pueda contaminar Con el mundo Jóvenes para que no pueda fornicar Porque el libro de Hebreos Capítulo 13 Versículo 4 Dice Honroso sea todo matrimonio Pero muchos han fracasado Muchos han fracasado En el noviazgo Cuida a estos muchachas Cuida a estos jóvenes En el nombre de Jesús Amado Dios Oro por los que están atrás Porque no se puede parar Hermana Porque no puedes orar Por tu familia En el nombre de Jesús Oramos Por todos los matrimonios Que están atrás Señor Oramos Señor Por cada esposo Papá Tú lo sabes Señor Como está andando como esposo Como está andando como esposa Solamente Dios conoces Y solamente nosotros conocemos Papá Nadie conoce su vida, su corazón Pero hoy en esta noche Para que nos lleva consecuencias Para que nos lleva fracaso Para que nos lleva enfermedades catastróficas Antes que llegue el juicio De Dios Queremos papito Dios Reconciliarnos Reconciliarnos Papito Dios bendice Los hermanos casados Que está orando allá atrás Papito Dios bendice Y también recopere Mantenga Señor Ese matrimonio Cada hermana Que está orando atrás Bendito Dios bendice Cuídalo Señor Amado Dios cuida A través de redes sociales En el mundo entero Los jóvenes Las señoritas Que está orando Papito Dios Cuide en su noviazgo Amado Dios Cuide Señor Todos y todas Que está A través de redes sociales Viendo a cada hogares Esposos en el mundo entero Para que pueda Vivir solamente Confiando en Dios Solamente Viviendo con su esposa En el nombre de Jesús Ayude en el mundo entero Señor Todos los que están Escuchando esta palabra Bendice en cada hogar Bendice cada familia Bendice cada hijo Bendice cada nieto Bendice toda la generación En el nombre de Jesús De todo corazón Queremos enamorarte Señor De todo corazón Queremos arrepentir Señor En el nombre de Jesús Queremos ser Humildes de corazón Y queremos ser Fortalecidos En el espíritu En el alma En el matrimonio Oh amado Dios Toda honra Toda gloria Toda plenitud Y gracias Por su bendita palabra Hoy Señor Gracias por cambiarnos Y gracias por orarnos Hoy somos Una familia saludable Para la honra Y para la gloria De nuestro Rey de Reyes Y Señor de señores Amén Y amén Gloria sea Dios todopoderoso Aplaude al Señor A nuestro Rey de Reyes Y Señor de señores Muchas gracias Mis queridos hermanos Amén Amén